Bueno Matías, ¿cómo estás? Nueva categoría de Petrosurco, de YPF. Vamos a ingresar y mostramos un poquito y me contás la experiencia barista, ¿cómo es? Adelante Cristian, buenos días. Hoy estamos formalmente inaugurando la nueva categoría de tienda barista acá en Tienda Norte, es una categoría que da YPF a determinadas tiendas del país, no son muchas, con un nuevo tipo de café, un café superior, otro proceso, otra vajilla, la verdad que son muchas las mejoras que vamos a tener acá en la tienda Norte. La verdad que está buenísimo, ¿cómo van avanzando en todo esto? Sí, sí, bueno, ahí también sentí los ruidos de la obra, estamos próximos a inaugurar ahora a fin de mes la extensión de la tienda Norte, así que a la nueva tienda barista que está en la categoría ahora en Norte se suma también la posibilidad de nuevas comodidades que van a tener todos acá. Bueno, y cuéntame, ¿qué es la experiencia barista en sí? ¿Qué tipo de café podemos consumir? Es un tipo de café llamado Santos Bourbon, es otro tipo de café superior, la verdad que he tenido la suerte ya de probarlo y es superior, ahora después Cristian te invito a un café, la verdad viene en una bandeja de madera mucho más cuidada, inclusive viene con otro tipo de losa y viene inclusive con un eco-remorredor que es una especie de cuchara que es eco-sustentable y que después al final el café vos te la puedes comer inclusive. Ah, mirá. Así que la verdad que es muy interesante todo el proceso, es otra experiencia. Bueno, y hay que venir entonces, tenemos que probarlo, porque el café sigue la otra promo de 999 todavía? Sí, 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 sigue. Esa sigue la de 999. La giraron unos días más, nos avisó IPEF, así que bueno, todavía se puede disfrutar y bueno. Y vamos a ver la de barista, a ver qué hay. En nuestro equipo, bueno, tenemos ahí al equipo de la mañana, acá está como andan, acá está Flor con nosotros. Como verás, bueno, en este turno de la mañana Flor es nuestra barista, otra indumentaria, otra presentación y bueno, la verdad que bueno, es un producto totalmente distinto, Cristian, y lo invitamos a todos que se acerquen porque es una calidad totalmente superior, allá el café full que es muy bueno, es otra presentación, otra materia prima, otro proceso, las chicas además estuvieron capacitándose en Artelate, así que es para venir y probar. Yo estoy seguro que si lo prueban van a volver a venir acá por nuestras vidas. Bueno, a ver cómo se hace, vamos a mostrar cómo se hace uno. Dale, vemos el proceso. Podemos hacer una demostración en vivo. Una pequeña demostración, Flor, que preparamos un... Permiso, voy pasando allá a la parte de atrás de Petrosurco, acá está trabajando Flor, mirá, preparando todo. ¿Estas son las bandejas de madera? Sí, sí, son las bandejas de madera, tienen otra preparación, hay otra losa también, con otra materia prima, bueno, con los estos revolvedores, ahí verás que también cambia todo lo que es con la bandeja, tanto la cuchara como las servilletas y demás, cambian hacia otro nivel, así que bueno, ahora si aguantás un momento, Cristian, vas a poder... Sí, sí, cómo que no. Ese ya queda para, no sé si almorzaste todavía. No, no almorcé todavía. Bueno, me lo va a quedar para la invitación acá de la casa. Qué bien, qué bien la gente de acá, eh. Bueno, podemos sortear también entre la gente alguno, ¿no? Sí, la idea, Cristian, ahora sobre el fin de mes, cuando hagamos la apertura ya formal de la extensión de la tienda, que bueno, vamos a hacer alguna especie de mini-invento, de invitar a la comunidad, también puede ser la avenida del IPF, ahí vamos a aprovechar y vamos a hacer, nada, algunos sorteos, algunas invitaciones para que se acerquen y disfruten de todo, tanto la extensión como también del nuevo café de esta tienda barista. Bueno, ya el aroma empieza a cambiar, el aroma es diferente. Es otro aroma, vas a ver que cambia no solo el aroma, sino que el gusto también es muy distinto y la verdad que es superior, es un café que merece la pena probar. Que está bueno, ¿no? Bueno, acá tenemos experiencia barista full, ¿cómo IPF fue apostando a todo esto, no? Sí, porque... A las tiendas primero, la reconversión que ha hecho de todo esto, yo me acuerdo de lo que eran hace 20 años atrás, lo que son hoy y no se puede creer. De aquel vieja Servicompras, a la actual tienda full. Mirá, ahí viene. Hoy entendiendo, bueno, ahí, mirá, Cristian, que cante inclusive con la rapididad que Flor lo hizo, mirá la terminación ahí del café también. Entonces, bueno, este es la... La con el corazón. El corazón y la invitación acá de la casa para vos, Cristian. Bueno, pónganse los dos para la fotito y cerramos la nota invitando a la gente. Dale, dale, gracias, Cristian. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!